Pero eso es la vida Pero así son las cosas Si eres honrado, pierdes Si eres un gángster, pasas Un nuevo despertar Llega otro día Un deseo que se desvanece, quizás Una alegría que esperabas, quizás El anuncio de una desgracia, quizás La ilusión de una nueva vida que comienza La desilusión de esa vida que se marcha Las traiciones que nunca esperabas Las promesas incumplidas que nunca acaban Pero eso es la vida Pero así son las cosas Si eres honrado, pierdes Si eres un gángster, pasas Pero nunca se debe de perder la fe Pero nunca debes de afear tus ilusiones En la honradez está el futuro del mundo En la deshonra se mueren las esperanzas Hoy al despertar ha sido triste y grosero Mi país ha perdido el rumbo y el sendero Nos deslizamos hacia el caos Es el deseo de un pueblo que no es muy listo Por lo que veo Un nuevo despertar llega otro día Un deseo que se desvanece, quizás Una alegría que esperabas, quizás El anuncio de una desgracia, quizás Pero eso es la vida Pero así son las cosas Si eres honrado, pierdes Si eres un gángster, pasas Si eres un gángster, pasas Si eres un gángster, pasas